Música Quisiera saber si me dejas matarte Solo por esta noche Déjame velar tu delirio Si esta bien disipa en la sangre Me dejas robar tu silencio Y poseerlo Puedo llorar mientras exista Mientras exista el viento Mientras exista el viento Mientras exista el viento Me dejas gemir en tu boca A prender fuerte mi cuerpo Contra el tuyo casi frío Solo permítime matarte Y con tu desnuda descubrir la mía Apenas termine Con tu desnuda descubrir la mía Apenas termine Apenas termine Apenas termine Apenas termine Juguemos a ser Por una vez y se nos atende a asociar Nuestras palabras con hechos La hipocresía en esta vida Parece no tener fin La hipocresía en esta vida Parece no tener fin Vengan a ver El circo de la raza humana Mucho de hablar Y al final no se hace nada La apatía en esta vida Parece no tener fin La apatía en esta vida Parece no tener fin Vengan a ver A ricos empresarios Hablando de Ecología y salarios Cuando ellos fueron Los que vendieron Las playas a un hotel Cuando ellos fueron Los que vendieron Las playas a un hotel Todos pueden ver La basura en las calles Pero nadie fue Quien la dejó por todas partes La hipocresía en esta vida Parece no tener fin La hipocresía en esta vida Parece no tener fin ¡Gracias!